¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy vamos a utilizar a esta pequeña calabaza y la vamos a convertir en un búho. Para esta manualidad vas a necesitar una calabaza, dos limpio pipas naranjas, pinturas acrílicas, plumas, ojos locos y un poco de este pegamento de secado rápido. Y lo primero que he hecho es limpiar nuestra calabaza con alcohol en una toallita y siempre hago eso porque me asegura que está limpia para que se le pegue la pintura. Y también puse una bolsa de basura para que no se manche mi mesa. Aquí tengo un poco de pintura morada y la tengo de este color porque quiero que nuestro búho sea morado. Ustedes pueden utilizar cualquier color que gusten. Y ahora que la pintura ya está seca vamos a tomar nuestro pegamento y le vamos a poner un par de ojos locos. Ahora le haremos un pico. Y para estas alas vas a tomar tres plumas y las vas a poner a los dos lados. Le tuve que hacer otro pico a nuestro búho, este es con papel, ya que cuando ponía la pintura anaranjada encima de la morada se caía por alguna razón. Y ahora estas plumas van a representar las cejas. Y ahora le haremos las garritas a nuestro búho. Y ahora pegamos esto abajo de nuestra calabaza. Voy a utilizar estos stickers de hojas y plumas para ponerlos en su pancita. Si ustedes no tienen stickers pueden utilizar más plumas. ¡Gracias! 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 Le puse un poco de Mod Podge y brillos en la estaquita y quedó así. Y bueno, espero que les haya gustado ver este video y díganme qué les parece nuestro búho. Si les gustó esta manualidad y les gustaría ver más manualidades no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y muchísimas gracias por ver. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!